Mientras hay familias que no tienen nada que comer y los niños presentan serios problemas de alimentación, personas inconscientes están tirando a la basura la bienestarina y la leche de maná, donde pareciese que los únicos beneficiados son las mascotas y animales de corral. Estos días pasé por una esquina y encontré un poco de basura, encontré un perro, donde el perro estaba rompiendo las bolsas enteras de leche de maná y de bienestarina. Acaba pues haciendo una fila bien grande, para ir a botar la leche y las galletas, pues es como injusto, porque hay otra gente que sí lo va a utilizar bien. No, pues entonces no hayan de reclamarla y de dejar que se la dieran a otro que sí la necesite, porque se me dice, pero no es que la reclaman para perderse así, y no se la dan a otro que sí la puede necesitar. En lo que va corrido de la fecha ya se han suspendido cinco familias, las cuales han hecho mal uso de este complemento. La denuncia por parte de la comunidad ante situaciones como estas, es la principal herramienta que se tiene para individualizar a estas familias que no hacen buen uso de este alimento. Desde la oficina se hace siempre un control, ¿cierto? De que la gente debe traer sus empaques de leche aquí a la oficina. Y ya nosotros, si vemos alguna irregularidad o algo, ya vamos hasta la misma comunidad y verificamos que sí se haga entrega de estos complementos respectivamente. Además, este complemento brinda la facilidad de prepararlos con otros alimentos que le gustan más a los niños. Nosotros siempre decimos que el complemento se puede hacer de muchas formas, de malteadas, hay varias recetas, hay gente que lo sabe utilizar en tortas, en muchas cosas que se puede entregar este complemento, ¿cierto? Entonces sí es muy bueno como que miren otras opciones, pues es que el niño no se va a tomar la leche así completa, vamos a hacérsela en otra cosita, que el niño se la pueda tomar bien rico. Si usted es una de esas personas que no hace buen uso de este complemento, retírese del programa. El puesto que usted está ocupando lo puede necesitar alguien que realmente tenga necesidades.